It's one check, el hoy nobody, o castan el beat, herida abierta 3, 6, 5 Vivir con tranquilidad, pulir mi habilidad, fluir con agilidad, rustir sativa Curar mi ánima, volar cual águila encima, la página rap radical, psicosis canábica De esta ciudad trágica cambiar ya mi realidad, la vida puede ser mágica Un par de asuntos sucios que debo zanjar, no más dejar mi futuro en las manos del azar Andar por el Sahara, volar con mi pájara, soy un genio vivo en una lámpara Estoy más jara como Jazz Alá, mi rap no es la la la, son mortales ráfagas Con mis drugos, torturo a puñalo y mato el futuro y es muy duro Vivir sin objetivo alguno, más lejos del oscuro, no hay pero El hoy va a cambiar, os lo juro, menos es más Quiero paz, quiero dar lo que tú no das, quiero un tal ego de Hash Cerrar el bar, vaciar botellas de Jack La vida es bella, quiero apreciar su belleza Al morir voy a volver a ellas, borracho de cazalla Vigilando desde la atalaya, mi destino está detrás de esa muralla Algo dentro mío falla, quiero fumar, indica, meditar y levitar Maldad y falsedad quiero evitar, con versos inmensos quiero predicar A veces pienso que estoy enfermo y que me debo medicar A veces bebo hasta vomitar, sincero te quiero, os quiero dedicar Nuevos senderos quiero edificar, conclusión, confusión, me empieza a debilitar Mi rap, es vidrio, te vas a cortar, anhelo todo eso que el dinero no puede comprar Soñar, fumar mota en San Cristóbal, en una orilla hacerle el amor a mi woman Que jodan al pop, que jodan a Madonna, los 12 y yo con mi bro escuchaba Capazona Solo tú y yo, que jodan al mundo, al pasado y al futuro, joder solo tú y yo Respiro CO2, no tengo ídolos, digo no, al NWVO, písalo Es todo lo que pido, auténtico hip hop, todo lo que escribo Dejando de creer en el antes y el después, pues el aquí y ahora es nuestro único Jue, mañana volveremos a caer, bienvenido al laberinto del ayer Dejando de creer en el antes y el después, pues el aquí y ahora es nuestro único Jue, mañana volveremos a caer, bienvenido al laberinto del ayer El hoy nobody, Barcelona ciudad, 93365 RRA, Ocastan es B, chalad, 5-8 en los controles de los aparatos de esta nave Vamos a despegar, el hoy nobody, siéntelo No tengo nada que decirle, soy Mr. Nobody, un hombre que ni siquiera insisto Siéntelo, dejando de creer en el antes y el después, pues el aquí y ahora es nuestro único Jue, mañana volveremos a caer, bienvenido al laberinto del ayer El hoy Jue, mañana volveremos a caer, bienvenido al laberinto del ayer Jue, mañana volveremos a caer, bienvenido al laberinto del ayer